Se recibió acá ese escrito, cuando me lo pasaron y lo leí, vi un nivel de insensatez enorme. Bueno, el día de ayer se cometió otro hecho insensato, volverlo un boletín de prensa. Entonces, el día de ayer lo tomé y le dije al consejero jurídico, respóndalo. Él lo va a responder y yo lo único que le digo es que hay gente que avanza un paso y retrocede.